Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Si son triatletas, les daremos algunas técnicas de recuperación para mejorar su rendimiento y evitar lesiones. Entrevistaremos a directivos de Fundación Gigante y de la Federación Mexicana de Rugby. Nos contarán cómo este deporte se ha convertido en una herramienta social y educativa muy valiosa. Viene una nueva edición del triatlón Astria Acapulco. Una gran opción para pasar un fin de semana deportivo. Les contaremos. Ana Paula Domínguez del Instituto Mexicano de Yoga nos hablará de la edición 20 del Encuentro Nacional de Yoga. Este año será por primera vez en Cancún, Quintana Roo. Comentaremos algunas realidades de los productos lácteos y su efecto en los deportistas. Y para cerrar, platicaremos de Terry Fox y el Maratón de la Esperanza. Así que, como ven, Vivo Deporte viene buenísimo. Quédense porque arrancamos. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Les saluda con mucho gusto Rodrigo La Torre, acompañado por Sol Segal. ¿Cómo anda, Sol? Pues, ¿qué crees, mi Ro? Como siempre, bien y de buenas. Muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Y tenemos un aviso parroquial. Como saben, en la estación están transmitiendo partidos de la Liga Inglesa, de la Liga Alemana, sábados y domingos. Entonces, el horario de Vivo Deporte se irá ajustando dependiendo de la programación. Estaremos los sábados a las 8 de la mañana. A lo mejor los sábados a la 1 de la tarde, como hoy. Y los domingos a las 9 de la mañana. Todo dependerá. Así que estén pendientes de las redes sociales. Para que estén atentos, en redes sociales vamos a ir poniendo el horario en Facebook, en Instagram y en Twitter como Vivo Deporte 730. Escuchen el programa usando la aplicación móvil de W Deportes. También nos pueden escuchar en la página wdeportes.com y en radio tradicional por el 730 DM en la Ciudad de México y 1010 AM de Guadalajara. Y los invitamos a que visiten nuestra página web, que es vivodeporte.com.mx, donde encontrarán el podcast del programa anterior, podcast de entrevistas y muchos contenidos útiles que hemos hecho para ustedes en 10 años de programa. Gran Maratón y Triatlón Pacífico Mazatlán 2023. Mucho más que un reto. Presenta. Te interesa. Amigos, si son triatletas, vamos a platicarles de técnicas de recuperación. Deben saber que durante un programa de preparación para triatlón, las cargas de los entrenamientos tienen que ver con la frecuencia de las sesiones, su intensidad, la duración y la densidad. La densidad se refiere a los tiempos de recuperación entre series y repeticiones, así como las horas o días entre sesiones. La realidad es que la densidad, que es el tiempo de descanso, es a lo que menos le damos importancia debido al trabajo, escuela y vida social, sin un buen tiempo de recuperación al esfuerzo físico realizado en los entrenamientos. Vamos a compartirles algunas técnicas de recuperación para que las apliquen, tengan mejor rendimiento y también eviten lesionarse. Estas técnicas de recuperación son los estiramientos, la hidroterapia, la crioterapia, los masajes, la ropa de compresión y la recuperación activa. El primero que es el estiramiento muscular es una de las técnicas más utilizadas y tiene como objetivo ayudar a relajar los músculos que se utilizaron durante la sesión de entrenamiento, la competencia de triatlón. Estiren inmediatamente después de terminar la actividad, dediquen unas tres repeticiones de 20 segundos por cada parte del cuerpo que estiren. Otra técnica comúnmente utilizada es la inmersión en agua fría a unos 10 a 13 grados centígrados, lo que combina la hidroterapia con crioterapia y tiene un gran efecto en la recuperación muscular. Háganlo una vez terminados los entrenamientos intensos o muy largos de ciclismo o carrera, métanse a una tina con agua fría en dos bloques de cinco minutitos. Otro es el masaje y se recomienda hacerlo cada tres o cuatro semanas al menos. Tienen beneficios en lo psicológico, ayuda a la descarga muscular, a la eliminación de desechos metabólicos por el ejercicio y esto se traduce en prevención de lesiones y mejor rendimiento. También está la ropa de compresión como shorts, mallas, calcetas o mangas que ayudan a mejorar la circulación en las venas de brazos y piernas. Además que al comprimir los músculos se reduce la inflamación y el dolor normal después de hacer ejercicio. Usen las prendas al terminar el ejercicio. Y finalmente está la recuperación activa que consiste en hacer movimientos corporales de baja intensidad, lo que estimula la movilización del lactato que se ha ido acumulando. Se recomienda usar varias de estas técnicas de recuperación y tendrán muchos beneficios en su preparación para el triatlón. Así es y muchas gracias a Gran Maratón y Triatlón Pacífico Chevron en Mazatlán por las recomendaciones. Y los invitamos a participar el sábado 2 de diciembre en el triatlón con distancias sprint y super sprint. Además de doatlón y el domingo 3 es el maratón y las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. Recuerden que el maratón de Mazatlán da la clasificación a Boston. Va a estar padrísimo pues la ruta del triatlón será en el malecón de Mazatlán disfrutando de la vista del mar con música de banda y apoyo de la gente. Es un recorrido plano que les ayudará a hacer sus mejores tiempos. Si sí se animan, el domingo pueden correr 5 o 10 kilómetros y cerrar un fin de semana completamente deportivo. Además, como parte de la fiesta habrá el show de luces artificiales, carrera de botargas, podrán ir al juego de béisbol de los venados de Mazatlán y mucho de lo que ofrece Mazatlán a los turistas. Para conocer más e inscribirse al Gran Maratón y Triatlón Pacífico Chevron en Mazatlán 2023, entren a venados.com diagonal maratón. Gran Maratón y Triatlón Pacífico Mazatlán 2023 vive un fin de semana deportivo y de fiesta. Conoce más en venados.com diagonal maratón. Entrevista. Nos acompañan Juan Manuel Rosas, director de Fundación Gigante, Francisco Echeguren, integrante del programa Rugby Espíritu Gigante y Ernesto Sainz, presidente de la Federación Mexicana de Rugby. Y vamos a platicar con ellos la forma en que este deporte ha servido como una herramienta social y educativa muy importante. Juan Manuel, Francisco y Ernesto nos van a contar la manera en que a través de Fundación Gigante han desarrollado programas basados en la práctica del rugby para ayudar a niños y niñas en zonas desfavorecidas, qué beneficios les ha generado y las iniciativas de la federación para impulsar este deporte en jóvenes, en mujeres y en desarrollar a las selecciones nacionales de rugby. Todo esto en el marco del Mundial de Rugby que arrancó el pasado 8 de septiembre en Francia. Bienvenidos a Vivo Deporte, nos encanta que estén aquí. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenidos, ahorita vamos a platicar y ya nos irán contando. Juan Manuel Rosas, eres director de Fundación Gigante. Cuéntanos un poco desde cuándo existe y cuál es su objetivo. Mira, Fundación Gigante tiene 20 años de existir. Somos la Fundación de Grupo Gigante y de Grupo Presidente y tenemos como propósito apoyar a nuestra comunidad en educación, salud y desastres naturales. Tenemos programas desde entrega de útiles escolares hasta programas de apoyo socioemocional a niños en escuelas públicas. Tenemos también entrega de lentes a través de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, entre muchas otras acciones que hacemos. En la parte de salud trabajamos con institutos nacionales de salud como es Cancerología o el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición. También trabajamos con el Hospital Infantil Federico Gómez y otras muchas acciones como cirugías de labio y paladar hendido. Trabajamos con muchas instituciones muy conocidas, por ejemplo el caso de APAC, Teletón. Hemos trabajado con muchas organizaciones en México. ¿Qué marcas engloba Grupo Gigante? Grupo Gigante es una empresa pública mexicana, tiene tres diferentes áreas de negocio. Una es el retail especializado, en donde tenemos marcas como Office Depot, Prisa Depot, Fesa, tenemos Petco, tenemos la de Mascotas, tenemos Casa Ideas. Pues muchas gracias. Y luego tenemos la parte de restaurantes, en donde vamos, la primera marca que empezó con nosotros fue Tox, pero también tenemos ahí Panda Express, Farolito, tenemos Beer Factory y recientemente, o la última que se incorporó fue Shake Shack. Órale, todas súper conocidas, ¿no? Así es, y un grupo inmobiliario también muy importante. Ándale. Además Gigante, tradicionalmente, le lo platicábamos antes de salir al aire, que es las famosas tiendas de autoservicio que durante décadas fueron protagonistas en México. Sí, claro. Así es, ese negocio se desincorporó del grupo hace más de una década. Y la parte de rugby, ¿en cuál de los segmentos de salud, de educación, de desastres naturales, en Bona? Es puntualmente educación, porque tiene el propósito de inculcar valores a niños en escuelas públicas de nivel socioeconómico bajo. Sí, perfecto. Y ustedes engloban en todas las acciones de todas las empresas, del grupo y todas las marcas. De grupo gigante y también de grupo presidente. Sí, que son las cadenas de hoteles y demás. Correcto, sí. Que también ahorita vamos a platicar y tiene un papel importante en el tema del rugby. Vamos contigo, Francisco Echeguren. Tú eres parte fundamental del programa Rugby Espíritu Gigante. Bienvenido a Vivo Deporte. Muchas gracias por darnos un espacio para que la gente oiga de nuestro proyecto. Así es, y justo platícanos de qué se trata Rugby Espíritu Gigante. Dinos primero cuál es su objetivo y como de manera general, ¿qué es? Básicamente un poco es darle mejor vida, como lo acaba de decir Juan Manuel, a los niños, ¿no? Y a través del deporte como es el Rugby, encontramos una manera de sacar a los niños de la calle, de quitarles el tema de la obesidad, de alejarlos de las drogas y el alcohol, y encontrar una manera de presentarles un proyecto o un deporte nuevo para ellos. El Rugby es un deporte que no es tan conocido en nuestro país. Fuimos a diferentes zonas del país en zonas marginadas y en esas zonas le estamos presentando una opción nueva de un deporte nuevo para que tengan una mejor vida y se desarrollen con estos valores que decía Juan Manuel. ¿Cuáles, qué zonas marginadas son las que han tocado para ubicar también a aquel día llaman zona marginada? Sí, básicamente tenemos dos proyectos hoy en día en Quintana Roo, uno en Puerto Morelos y otro en Solidaridad. En el caso de la Ciudad de México o Estado de México tenemos en Lerma, tenemos uno en Toluca, tenemos uno cerca de Whisky Lucan y teníamos hace tiempo con el que habíamos empezado uno en la salida de Puebla, nada más que se acabó porque en el temblor del 2017 se cayó el orfanato donde estaban estos niños y esos niños fueron reubicados a diferentes centros y por lo tanto el proyecto se terminó. Y muy exitoso, pues terminó por desgracia por el temblor de septiembre del 2017. Oye Francisco, en un país donde hay deportes como el fútbol, el béisbol, el básquet y demás, ¿por qué eligieron el rugby como una herramienta para toda esta parte de valores y educativa? Bueno, pues prácticamente todos los miembros originales de la fundación, rugby espíritu gigante, antes habíamos jugado rugby en algún momento de nuestras vidas, todos somos apasionados, convencimos a Juan Manuel de volverse apasionado también del rugby. Lo lograron. También a Ángel Lozada le metimos ahí el gusanito del rugby para que nos pudieran apoyar y básicamente, bueno, pues es el deporte que todos nosotros jugamos. Yo fui presidente antes de Ernesto. De la federación. De la federación. Y ahí fue el momento de buscar una manera de regresarle al deporte a través de un tema social, algo de lo que nos había dado a nosotros. ¿El rugby de dónde es originalmente? Es un deporte inglés. Entonces, se crea en un pueblito que se llama Rugby precisamente. Están jugando fútbol y hay un cuate que se llama Webelis que se desespera, está jugando fútbol, agarra la pelota, empieza a correr hacia la portería y pues los demás se le lanzan para tratar de taclarlo y esos son los inicios de lo que es el rugby. Ah, que está padrísimo. Pero además fue en el siglo XIX, ¿no? Me imagino. 1852, de hecho. Está increíble, se desesperó, la agarró y empezó a correr, o sea, podía haber sido yo en cualquier momento. Sí, ya basta. Sí, y ese son el primer origen de lo que hoy conocemos como las reglas oficiales de lo que es el rugby. Ok. ¿Y qué valores tiene el rugby que son los que hacen que puedan ayudar a todos los chavos, niños y niñas de México? Tiene cinco valores que son la disciplina, el respeto, la integridad, la solidaridad y la pasión. Esos son básicamente los cinco valores que se le inculcan al jugador. Una de las cosas importantes o interesantes del rugby es que no nomás se trata de desarrollar la parte física, sino también la parte emocional y psicológica. Y una de las cosas importantes es meter estos valores. Entonces, una de las cosas que nos interesa en estos momentos es buscar esa solidaridad con la gente que no tiene las mismas oportunidades que tenemos nosotros para que tengan la oportunidad de tener un deporte nuevo, tener mejores proyectos. Lo platicaba yo el otro día, después de ocho años con este proyecto de espíritu gigante, tenemos niños que ya han ido a selecciones estatales, que ya han ido a selección nacional, que se han subido por primera vez a un avión, que han conocido otro tipo de lugares fuera de sus comunidades. Incluso algunos de ellos han ido a Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de llevar a Disneylandia en una gira que tuvimos por Estados Unidos a uno de ellos. Y varios de estos niños hoy en día están estudiando ya carreras a través de becas que hemos conseguido. Y básicamente, insisto, no nomás es un tema de deporte, es un tema social. Y les estamos tratando de cambiar la vida a estos niños a través de estos proyectos. Está padrísimo. Oye, ¿estos valores se desarrollan mientras juegan, se explican, hay una estrategia de educar y de explicarlos a los chavitos? Pues sobre todo, te ponemos el ejemplo nosotros, ¿no? Entonces, uno de ellos es no hablarle al árbitro, por ejemplo. Tú no vas a ver un partido de rugby a la hora que le sacan una tarjeta a un jugador, en lugar de gritar y empujar al árbitro y hacer todo un desastre, pues el jugador se da la vuelta y se va. Estos son el tipo de cosas que en el rugby te enseñan que hay una autoridad, hay una persona que está siendo el juez del partido, que es parte de él, sin él no puedes jugar, y se puede equivocar como cualquier otra persona. Entonces hay que tener respeto a la autoridad y esas cosas se les inculcan y se las explican desde los entrenamientos, desde la convivencia y todo ese tipo de cosas. Y luego eso pasa a la vida cotidiana con otro tipo de autoridades, ¿no? Exactamente. Eso está increíble. Exactamente. Básicamente, al final de cuentas, pues lo que haces es hacerle una forma de ser y de pensar al niño para que lo lleve a su vida diaria. Y esos valores normalmente, o sea, en los deportes no se explican, ¿no? O sea, a ustedes es muy importante que hagan ese proceso de explicarlos para que no haya duda de que los chavos y que los jugadores de rugby los adopten. Sí, y te voy a platicar otro rápidamente. Al final de los partidos siempre el equipo local recibe al equipo visitante y entonces hay una convivencia entre ellos y aprendes a convivir. Y a pesar de ser un deporte de contacto en donde te estás agarrando a golpes de manera decente. Legal. Legal, obviamente. No te estás agarrando a golpes como tal, pero es un deporte de contacto. Al final recibes al otro equipo. Y es increíble la relación de amistad que se genera junto con los demás equipos. O sea, a diferencia de otros deportes en donde se acaba el partido y cada quien se va por su lado y a pesar de no ser de contacto, nadie se lleva con nadie, en el rugby hay una hermandad muy grande entre todos los jugadores de los diferentes equipos gracias a este famoso tercer tiempo. Así es. Entonces es parte de esos valores que se les inculcan a los chavos, entender que es tu rival, no es tu enemigo. Y que además de, bueno, es un deporte de contacto, pero el contacto se hace respetando la regla, ¿no? Que es como abrazarlo y tirarlo. No llegas y lo atropellas como puede ser en el fútbol americano o una entrada durísima. Sí, efectivamente, como no tienes ningún tipo de protección como en el americano, pues tienes que ser más cuidadoso. Y la Federación Internacional ha buscado cambiar las reglas, han cambiado las reglas radicalmente en los últimos años para que el contacto sea sobre todo en la parte de abajo y no arriba. Ok, y se respeta. Exacto. Pueden verlo en cualquier transmisión y más que ahora está en el marco del mundial de rugby que está en Francia, se pueden ver algunos juegos y ahí darse cuenta de todos estos valores. Exactamente. Y básicamente, pues, lo que nos gustaría es invitar a tu público para que nos venga con nosotros a los fines de semana, viernes, sábado y domingo, que estamos teniendo desayunos y comidas en el restaurante Pie de Cochón de Polanco, el Hotel Presidente. Ahí tenemos estas comidas, la donación, bueno, el pago del desayuno o de la comida va prácticamente entero a la fundación y con eso vamos a poder seguir pagándoles los uniformes, los entrenadores, los seguros y todo lo que necesitan, el traslado para que estos niños no paguen un solo peso y puedan practicar este deporte. Y puedan ver los Juegos del Mundial en Pie de Cochón. El partido más tarde empieza a la una de la tarde, el partido más temprano a las cinco de la mañana, ese está un poco complicado. Yo espero que podamos transmitirlo en horarios más decentes, pero sí, esperamos contar con su presencia en los horarios. ¿Cuánto dura más o menos un partido? Dos tiempos de cuarenta minutos. ¿Vamos a llegar al segundo tiempo con un café? Pues sí, o verlo completo, o madrugas. Pues sí, nos abren y entramos. Exactamente. El restaurante es 24 horas, así que no hay problema. Oye, Francisco, ¿y cómo funciona el programa Rugby Espíritu Gigante? ¿Ustedes identifican a una comunidad? ¿Llegan y qué hacen? Pues básicamente tenemos diferentes opciones, pero bueno, una de las más sencillas es las asociaciones estatales nos contactan, nos buscan, nos presentan su proyecto. Esto tiene que ser un tema verdaderamente social para que nosotros lo aceptemos y una vez que lo aceptamos, nosotros nos encargamos de cubrir el 100% de los gastos, le buscamos un entrenador a través de la federación, cubrimos, insisto, todos los gastos para que estos niños puedan jugar y nos encargamos de todo. Y es enseñarles desde cero lo que es el Rugby. Sí, 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 sí. Efectivamente, la mayor parte de los casos son gente que nunca ha visto un partido de Rugby, que no sabe ni siquiera que existe y entonces hay que empezar desde cero. Ok. ¿Y es en comunidades o es directo en escuelas? O sea, ¿es una escuela o puede ser un grupo de vecinos? Hemos tenido un poco de todo. En Lerma tenemos una escuela. En el resto prácticamente son, pues sí, vecinos y cosas. Sí, el que te decía, el primero, San Juan Bosco, era un orfanato. Entonces estamos abiertos a cualquier cosa. Siempre y cuando sea un proyecto que tenga viabilidad, tiene que ser en ciudades donde haya Rugby para que esos niños puedan jugar contra alguien más, porque si no es muy complicado. En el caso concreto de Quintana Roo, llegaron, nos presentaron los dos proyectos y entonces esa parte se hizo más sencilla porque ya tenía, o sea, se les explicaba cómo jugar y luego jugaban entre ellos, ¿no? Pero, y tenemos uno muy bonito. Es en León, son niños con síndrome de Down. Ellos no juegan Rugby como tal, pero sus entrenamientos o sus ejercicios de la semana motrices son con puros ejercicios de Rugby. Entonces nosotros les pagamos también el material. Obviamente en este caso no hace falta pagarles seguro ni traslados porque eso no gana torneos. Aunque sí hacemos algunas demostraciones. Hemos tenido alguna, un par de veces en el campo Marte torneos de la Federación y ahí hemos llevado a los niños con síndrome de Down a que hagan sus ejercicios. Y insisto, pues es un grupo grande de niños que durante la semana entrenan y hacen todo este tipo de ejercicios motrices con puros ejercicios de Rugby. Y ese es otro de los proyectos que tenemos. Entonces en general es acercarles al equipo un entrenador. Básicamente nosotros le damos un entrenador, todo el material que se necesita, que tampoco es muy grande porque no es un deporte que necesita esta gran cosa. O sea, nosotros les compramos los shorts, las calcetas y los jerseys, además de balones y los sacos de tacleo. Y les pagamos el seguro para que estén asegurados, pero en caso de que haya alguna lesión, les pagamos la afiliación a la Federación. Y cuando hay torneos en otros lados, pagamos también los traslados de los jugadores. Queda clarísimo el alcance. Invita a la gente, entonces, que vaya a las transmisiones de los Juegos del Mundial, que se juega en Francia desde el 8 de septiembre y hasta finales de octubre. A un pie de cuchón en el Hotel Presidente, que está en Campos Elíseos, ahí en Ciudad de México. Oye, también nos acompaña Ernesto Sainz, presidente de la Federación Mexicana de Rugby. Bienvenido por fin. Muchas gracias. Dinos, ¿cómo se da este vínculo en la Federación de Rugby y Fundación Gigante? Bien, pues, como lo comentan Francisco y Juan Manuel, este movimiento empieza por un grupo de entusiastas franceses, muy relacionados con el rugby, que tienen una misión en el mundo y es ir implantando proyectos de corte social. Y entonces plantean a través de la Federación Mexicana de Rugby, cuando Francisco fue presidente, el establecer un proyecto social conjuntamente para que puedan llegar a comunidades y llegar a estos niños. ¿Desde cuándo se juega rugby en México? Bueno, esto empieza con las empresas mineras inglesas, en el siglo XIX, en donde los empleados que vienen a trabajar a México, entre ellos empiezan a jugar. Posteriormente hay ciertas migraciones de familias británicas que vienen a México. Una de ellas, la familia Irving, se establece en el Reforma Athletic Club y ahí empiezan a formalizar más la práctica del rugby, empezando ya a jalar a mexicanos a esta actividad. ¿Ese club es el que está por lo más verde? Exactamente. ¿Tiene tantos años? Sí, sí, es un club fundado por británicos y desde entonces ellos empiezan a fomentar la práctica del rugby. Van incluyendo a amigos, a colegas a practicar el rugby. Y finalmente en 1972 se formaliza la Unión Mexicana de Rugby. Como Unión Mexicana de Rugby, pues funciona prácticamente hasta el año 2005, logran convertir en federación. ¿Y cómo ha ido creciendo la población, la cantidad de mexicanos que juegan rugby? Se ha vuelto popular. Se ha vuelto más popular. Se ha vuelto más popular. De hecho, bueno, pues la población creció en un momento dado hasta 14 mil afiliados en distintos momentos. Actualmente ya tenemos prácticamente más de 45 universidades a nivel nacional que tienen el programa de Rugby Sietes. Y asimismo, 17 estados de la República ya tienen formalmente o en vías de formalización una asociación estatal de rugby. Ok. Justo te iba a preguntar más o menos qué torneos hay en el país o cómo se da el rugby en México. Bien. De manera formal e institucional, como federación, tenemos los campeonatos nacionales. Ayudamos a estructurar los campeonatos regionales en todos estos estados. Sin embargo, ellos son autónomos y ellos determinan la forma de participar regionalmente. Y después de los campeonatos regionales, pasamos a una fase nacional en donde ya es todo operado por la federación. Tenemos campeonatos de Rugby Sietes, que es una modalidad mucho más veloz. O sea, son siete jugadores. Siete jugadores por equipo en la cancha. Adicionalmente, ¿cuántos son? Quince. Quince. Quince jugadores. Así es. Luego tenemos el campeonato nacional de quinces. Quince jugadores. Y en el verano, por primera vez en la historia, una selección mexicana femenil de quinces fue a jugar el torneo regional a Jamaica. Ok. Qué padre. Y obtuvimos el tercer lugar. Fue un logro muy importante. Y ahora las chicas están muy motivadas y arrancan su temporada a quinces. Qué maravilla. Y a nivel como escolar, a nivel amateur, ¿cómo está la cosa en México? Hay ligas entre universidades o prepas. Un vehículo de apoyo muy importante son las asociaciones estatales. A través de esas asociaciones estatales fomentamos para que organicen las activaciones de Rugby Infantil. Getting to Rugby es un programa. ¿A partir de qué edad? A partir de los seis años. Ay, son los escuincles. Sí. A partir de esa edad empiezan con activaciones, con el primer contacto con el Rugby. Y el reto para nosotros es la retención. Ya una vez que probaron, procuramos retenerlos. Tenemos, bueno, todo un programa en donde les pretendemos dar seguimiento a esos colectivos para que se queden practicando Rugby. Y también, cada vez más, las asociaciones estatales están promoviendo para que en las escuelas de sus entidades federativas se introduzcan programas de Rugby. Y nosotros lo que proveemos es la preparación y la inducción a esos monitores para que sepan cómo guiar una clase de Rugby dentro de una clase de deporte. Ah, está padrísimo. Así es. Oye, ¿y cuál es el nivel más alto que existe de juego en Rugby? O sea, no es profesional, ¿no? El nivel más alto que tenemos actualmente, pues son las selecciones nacionales. Ok. Que si bien son amateurs, ya están en un ámbito de alto rendimiento y tenemos ya a partir de este año 2023 un convenio con una academia de Rugby en California, Rhinos Rugby Academy, en donde a los mejores y a las mejores jugadoras de Rugby de México los mandamos ya por periodos largos a participar en el alto rendimiento y con esa academia de Rugby participan en torneos internacionales ya profesionalizados. De enero a junio de este año mandamos a seis chavos mexicanos a jugar a la Curry Cup, que es la segunda división de Sudáfrica. Asimismo, hay cerca de siete chicas muy, muy sobresalientes que a través de esta academia de Rugby están jugando ya el 10th Championship. Ahora se van a Sudáfrica a jugar este torneo y han jugado el Professional Sevens en Estados Unidos. Ok. Entonces, cada vez más mexicanas y mexicanos están probando el Rugby ya profesional y de alto rendimiento. ¿Cuáles son los tres países más poderosos en Rugby? Nueva Zelanda, Sudáfrica, podemos hablar también de Inglaterra, desde luego, que es el creador del Rugby, Irlanda y Francia. Ok. En ese ámbito estarían los más poderosos. Dándosele. Ajá. Y Australia también tiene un nivel muy alto. Ok, qué padre. Oye, pues nos queda claro que están apoyando la parte del Rugby juvenil y demás y mencionabas el apoyo a las mujeres. Qué padre. Y las selecciones mexicanas de Rugby tienen planes a mediano y corto plazo, ¿no? ¿Qué viene? Sí, desde luego que lo más inmediato son los Juegos Panamericanos en menos de 40 días. Son en Santiago de Chile, ¿no? En Santiago de Chile, correcto. Nos clasificamos desde noviembre del año pasado en el torneo que se jugó en México. Clasificamos a centroamericanos, panamericanos. Los chavos y las chavas ya fueron a centroamericanos. Las chavas nos trajeron medalla de plata. Ah, muy bien. Y los chavos medalla de bronce. Ah, perfecto. Sí, muy sobresaliente actuación. Ahora vamos a Santiago de Chile. Esa es la competencia más inmediata. Y para el año próximo nos calificamos. Recientemente fuimos a Canadá al torneo clasificatorio. Calificamos al repechaje olímpico que se jugará en el mes de junio en Mónaco, muy probablemente. Y al Challenger Series, que es un torneo clasificatorio al serial de siete. Ese se va a jugar muy probablemente en Sudáfrica. ¿En varonil? En varonil y en femenil. Ah, ¿también? ¿También hay olímpico femenil? Sí, desde luego. Ah, ya hay rugby olímpico femenil. Ya es oficial. Sí. Y lo juegan en siete, ¿verdad? Modalidad de siete. Que es un poco más espectacular y para la gente que empieza. Este es más rápido, ¿no? También. El más rápido, hay menos contacto y entonces depende más de la velocidad, de la elusividad de los jugadores. Oye, Ernesto, ¿dónde podemos saber más de rugby? Bueno, una puerta de entrada es nuestra página. Es www.mexrugby.com. Ahí viene, en todas las actividades que se desarrollan, los correos en donde nos pueden contactar es info arroba mexrugby.com. Pues nada, nos da muchísimo gusto que hayan estado aquí. Juan Manuel Rosas, director de Fundación Gigante. Francisco Echeguren, integrante del programa Rugby Espíritu Gigante. Y Ernesto Sainz, presidente de la Federación Mexicana de Rugby. ¿Dónde seguir a Fundación Gigante y Rugby Espíritu Gigante? Mira, nuestra página es fundaciongigante.org.mx. Y nos pueden contactar también en el correo fundacion arroba gigante punto com punto mx. Ok, apoyar todos y mil gracias y felicidades por este proyecto tan padre que tienen. No, hombre, gracias a ustedes. Vivo Deporte Sportium, tu club deportivo. Más metas, menos límites. Presenta Seguimos con la sección que tenemos con Sportium Club y hemos estado platicando de las características de ciertas dietas y si ayudan o no a los deportistas. Ya les contamos de las dietas libres de gluten y de la dieta paleo. Hoy vamos a platicar de la presencia de los lácteos en las dietas de personas adultas que practican algún deporte y cómo influye. Muchos deportistas se preguntan si el consumo de productos lácteos es necesario para los deportistas y qué beneficios o desventajas pueden traer a su rendimiento. La leche y los productos lácteos son alimentos ricos en grasa, proteínas, carbohidratos y algunos minerales que sí contribuyen al rendimiento deportivo dentro de un plan nutricional adecuado. Información del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte indica que investigaciones muestran que la cantidad de proteínas presentes en la leche es suficiente para una recuperación adecuada después de hacer ejercicio y para el mantenimiento de niveles altos de proteína mientras dormimos en la noche. Esto puede ayudar a mejorar también la calidad del sueño. Los productos lácteos son también abundantes en leucina, que es el aminoácido responsable del crecimiento muscular, por lo que el consumo de los mismos en cualquier presentación como leche, yogurt, queso o suero de leche es recomendado antes o después de su entrenamiento. Recuerden que deben evaluar qué tipo de alimentos les caen mejor antes de entrenar para evitar cualquier molestia intestinal. Si la leche no es uno de ellos, procuren tomarla después de haber entrenado. Si son intolerantes a la lactosa, pueden recurrir a otras opciones como la leche deslactosada, que contiene la misma cantidad de proteína que la leche entera. Deben saber que utilizar leche de almendras, leche de coco o leche de soya no es equivalente al consumo de leche entera de vaca, como muchos piensan, ya que su contenido de proteína es mucho menor. Por ejemplo, en 250 mililitros de leche de vaca se tienen entre 8 y 9 gramos de proteína, mientras que en la misma cantidad encontramos 1 gramo de proteína en leche de almendra, 0 gramos en la leche de coco, 6 gramos de proteína en la leche de soya, entre otros. En estos casos se recomienda que combinen estos sustitutos de leche con otro tipo de productos que contengan proteína para que así puedan cubrir sus requerimientos. Otro beneficio de los productos lácteos es el contenido de minerales como el sodio y el calcio. El sodio nos permite mantener una hidratación adecuada alrededor de los entrenamientos y a lo largo del día. El calcio es uno de los principales minerales implicados en la función muscular y mantenimiento de huesos saludables. Un vaso de leche contiene alrededor de 250 miligramos de calcio. En conclusión, no es necesario que eliminen los productos lácteos de su dieta sin ninguna razón clínica. Estos pueden contribuir a una dieta saludable y al mantenimiento del equilibrio de nutrimentos que deben manejar. Recuerden siempre estar en contacto con un especialista en nutrición que pueda orientarlos en estrategias más adecuadas según la actividad física que hagan. Gracias Sporting Club por la información y felicidades por su venta aniversario. Los invitamos a que conozcan sus 10 unidades en la zona metropolitana de la Ciudad de México, su academia de natación y toda su oferta deportiva. Entren a Sporting.com.mx Tuvimos la oportunidad de platicar con Ana Paula Domínguez, fundadora del Instituto Mexicano de Yoga, quien nos habló de la edición 20 del Encuentro Nacional de Yoga, que se hará por primera vez en Cancún, Quintana Roo, del 10 al 12 de noviembre de este año. Ana Paula nos cuenta un poco del origen e importancia del yoga y de lo que podremos esperar en este Encuentro Nacional en Cancún, así como de un evento previo para calentar motores que tendremos aquí en la Ciudad de México durante octubre. ¡Vamos a escucharla! Estamos con Ana Paula Domínguez, es fundadora y directora del Instituto Mexicano de Yoga. ¿Cómo estás Ana Paula? Muy contenta, aquí lanzando la vigésima edición del Encuentro Nacional de Yoga. Sí, un evento muy esperado y justo estamos muy interesados en conocer más del yoga y todo lo que hay alrededor. Primero dinos, ¿qué es el Instituto Mexicano de Yoga y cuál es su objetivo? Bueno, pues el objetivo del Instituto Mexicano de Yoga es unir a la comunidad de yoga en México. Para esto tenemos o creamos un sitio web que se llama yoga.mx, en donde puedes encontrar un directorio de todas las escuelas de yoga en México y también ver los eventos de yoga en México. Y justamente surgió como parte para presentar al Encuentro Nacional de Yoga que surgió en el 2002 y que bueno, pues este año espera su vigésima edición. ¿El Instituto cuánto tiempo tiene? Veintiún años. Veintiún años. Y van a ser veinte de encuentros. Un año nos saltamos en encuentros. Sí. Y entonces es como una comunidad donde vas a encontrar también a través de la página web todo el contenido, todas las referencias y hacen eventos. Exactamente. Hacemos diferentes tipos de eventos de yoga. ¿Y por qué es importante yoga para la gente? Bueno, pues yo creo que en estos momentos porque es una gran herramienta de autoconocimiento. Así como a lo mejor está el Tai Chi, el Chi Kung. El yoga es una disciplina milenaria practicada desde hace más de cinco mil años que justamente te permite conocerte a ti mismo y aprender a regularte. Para que encuentres tu ritmo, para que aprendas a respirar, para que te sientas bien físicamente y para que también sigas ciertos preceptos básicos en la vida que te ayuden a tener como armonía y paz mental y emocional. Así es. O sea, es una combinación de temas, digamos, como espirituales, mentales y físicos. Exactamente. Porque luego se cree que es solo místico, pero tiene mucho fundamento físico y médico, ¿no? A veces de vez se cree que solamente es místico, a veces solamente que es físico y en realidad pues incluye todas las áreas de yoga. ¿Y cuál es el origen del yoga? Pues se origina en India hace cinco mil años, pues básicamente dicen que los rishis, que se les llamaba seres, se sentaron a contemplar la naturaleza y observaron que vivimos de la naturaleza y de ahí salen muchas posturas. Por eso hay posturas del árbol, de la grulla, de la cobra, porque somos parte de la naturaleza de alguna manera. Pues sale de la contemplación de la vida. Así es, y cinco mil años de conocimiento que podemos aprovechar nosotros. Exactamente, que sigue vigente, ¿no? Así es. Y vienen dos eventos muy importantes. El primero es el encuentro de yoga, que es en la Ciudad de México. Exactamente, va a ser un previo y luego la vigésima edición del Encuentro Nacional de Yoga en Cancún. Ok. Así que pues va a estar padrísimo. 7 y 8 de octubre es en CDMX, 10 al 12 de noviembre es en Cancún. Así que pues hay dos opciones, ojalá las personas puedan venir a los dos, pues para practicar con maestros nacionales e internacionales de diferentes estilos de yoga y enriquecer tu vida y tu práctica. Ok, ¿y de qué trata el primero del encuentro de yoga en la Ciudad de México? Pues los dos son muy similares en realidad, nada más son dos sedes diferentes, pero en CDMX pues tenemos dos salas de práctica. Una práctica yin, una sala de práctica yin para la gente que quiere algo más suave y una sala de práctica yang para quien quiere algo como más intenso a nivel de demanda física. Y lo mismo será en Cancún, tendremos también dos salas, nada más que en Cancún tenemos eventos públicos, que todavía estamos por definir exactamente la sede, en donde habrá clases de yoga en familia, conciertos, meditación y mucho más. O sea, ¿son sesiones de clases de yoga o práctica? Son sesiones de clases específicas. ¿Solo práctica? ¿No hay teoría? ¿No hay conferencias? De repente sí, cada quien hace, cada maestro pues ofrece una clase diferente. Ok, ¿dónde va a ser en la Ciudad de México? En la Ciudad de México en el Hotel Hilton de México City Reforma, que está cerca de la Alameda, 7 y 8 de octubre. Y en Cancún, pues por definir los lugares todavía, pero la información la pueden encontrar en la página encuentrodeyoga.com. Y cualquier persona puede asistir a estos dos eventos. No tienes que tener experiencia previa. No tienes que tener ninguna experiencia previa. O puedes ser ya un expertazo. Exacto, hay para todos los niveles. ¿Se puede empezar a practicar yoga en cualquier momento? Ahí, exactamente. Sin importar si hayas hecho o no, puedes empezar la práctica. Y ya para terminar, ¿cuáles son los beneficios que tiene la gente cuando practica yoga? No, pues muchísimos. Físicamente mejor circulación, mejor sistema neurológico, mejor digestión. Y pues a nivel mental y emocional, como balance emocional, paz mental, calma. Y para los deportistas también es un buen complemento, ¿no? También, por supuesto, ¿no? Para la flexibilidad. Para la fuerza y demás. Exactamente. Perfecto, pues qué interesante. Pues vamos a estar muy pendientes de estos dos eventos en octubre y en noviembre. Ciudad de México y Cancún. Y por ahí nos daremos una vuelta. Y también invitaremos a la gente a que asista. Pues gracias, gracias por el apoyo, de verdad. No, al contrario, y nos vemos pronto. Gracias, Ana Paula. Nos vemos pronto, gracias. Oye, suenan padrísimos ambos eventos para este 2023. El Encuentro de Yoga en Ciudad de México en unos días, el 7 y 8 de octubre. Así como el Encuentro Nacional en Cancún del 10 al 12 de noviembre. Conozcan más en EncuentroDeYoga.com Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte. Tenemos en la línea a Sesco Spar. Él es un exjugador y entrenador español de balonmano, quien dirigió al FC Barcelona en este deporte conquistando importantes éxitos. Hoy en día es un consultor para la dirección de grupos y equipos de trabajo, desarrollando además temas de motivación para el máximo rendimiento. ¿Cómo estás, Sesco? Un honor tenerte en la línea. Hola, un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Sesco. Platícanos un poquito para poner en contexto cuáles son y cuáles fueron tus logros como jugador y como entrenador de balonmano. Pues fíjate, como jugador, fui jugador profesional durante varios años, pero mi tarea principal fue como entrenador primero de fuerzas básicas. Durante diez años conseguí cinco o seis campeonatos de España con los jugadores jóvenes y muchos de estos jugadores llegaron a jugar después en los equipos profesionales, en el equipo nacional y fueron después muchas veces campeones de Europa, incluso del mundo. Y como preparador físico y como entrenador en el primer equipo del equipo profesional, pues estuve diez años como preparador físico siete, que conseguimos tres veces la Copa de Europa, que es el máximo título continental, y como entrenador principal, como director técnico, estuve otros tres años con lo que ganamos de nuevo la Liga y la Copa de Europa. Ganamos prácticamente todos los títulos que se pueden ganar. Ok, buenísimo. Eso con equipo varonil de balonmano, ¿verdad? Sí, exacto, con el equipo de hombres de balonmano. Que allá en Europa y en España en especial el balonmano tiene una trascendencia muy importante en el nivel y los espectadores también que siguen este deporte. Sí, correcto. Es el tercer deporte en Europa. El primero, como en todo el mundo, es el fútbol. Después está el baloncesto y el tercer deporte en asistencia y en número de licencias es el balonmano. Así es. Es intenso, es divertido jugarlo y también verlo como espectador, ¿no? Sí, sí, correcto. Es muy intenso. Es una mezcla entre la velocidad de baloncesto y un poco la dinámica del fútbol, ¿no? Hay una portería, hay que defender, hay que contraatacar, hay que atacar y la verdad es que los jugadores son auténticos gladiadores. Es muy espectacular. Si pueden verlo en directo, no se lo pierdan. Buenísimo. Sesco, te saluda a Sol Sigal. Buenos días. Hola, buenos días. Y quiero preguntarte por qué es importante que un entrenador se prepare y en qué debe trabajar técnicamente para tener un equipo ganador. Claro. Fíjate, los entrenadores que son profesionales son aquellos que se preparan más. Es como los jugadores. A nadie se le ocurriría que los jugadores sencillamente se reuniesen el día del partido para ir a jugar, ¿no? Tienen todo ese proceso de preparación. Pues el entrenador tiene que hacer lo mismo y además todo... Hoy en día el rendimiento deportivo es una ciencia. Es decir, ya tenemos estudiado cómo conseguimos a través del entrenamiento que el jugador se ponga en forma, que el jugador aprenda las tácticas y toda esa parte científica del entrenamiento hay que estudiarla. También es verdad que sigue siendo en parte un arte, pero mucha gente cree que es solo un arte ser entrenador. Y no es así. Hay mucha parte de ciencia, te diría un 70% de ciencia y después está el 30% del arte y de la personalidad que tenga el entrenador. Así es. Planeación, ¿no? Sí. Planeación y estrategia. Claro, claro. Fíjate que muchos entrenadores, para muchísimos entrenadores y para todos los que comienzan, y yo cuando comencé, entrenar es ir añadiendo tareas de entrenamiento a las sesiones de entrenamiento, ¿no? No piensas en planear, piensas en entrenar solamente, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta que el año tiene dos partes muy diferenciadas. La parte de preparación, donde no hay competencias todavía, donde tenemos que primero crear el modelo de juego, es decir, cómo queremos que jueguen, ponerlo por escrito, que esto muchos entrenadores se olvidan, y luego se olvidan de cómo quieren jugar. Claro, claro. Es como vosotros tenéis un guión para el programa, ¿verdad que sí? Pues los entrenadores necesitan lo mismo, porque si no te olvidas, ¿no? Entonces, hacer su guión y poner en forma al equipo también a través de la preparación física. Y luego, en el periodo de las competencias, la cosa cambia completamente, porque ahí lo importante es ganar cada fin de semana. Y ahí la planeación pasa a ser una planeación exclusivamente semanal a semana, donde los objetivos son preparar el partido y mantener la forma deportiva, está claro. Además, me imagino, bueno, debes estar rodeado de un equipo de trabajo, ¿no? Hay que vas conformando. Claro, sí, 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 claro. Por eso lo digo la comunicación. Es importante. Es como en todo. Un entrenador tiene una cierta profundidad en el entrenamiento. Sí que es verdad que la mayoría de los entrenadores hacen lo que pueden, ¿no? Pero a medida que los clubes consiguen armar estructuras de trabajo, los resultados aumentan seguro. Tanto las fuerzas básicas como los equipos profesionales. Entonces, hoy en día todo el mundo ya entiende que un equipo de trabajo es, en un equipo mínimamente profesional, por lo menos el entrenador, un ayudante, el preparador físico, el preparador psicológico o coach y después los servicios médicos, como mínimo. Sí, todo eso es súper interesante y hay que, eso aplica para todos los deportes en equipo principalmente. Claro. Más allá de la parte técnica que nos platicabas y de la filosofía de juego con la que se casa un entrenador y es leal a ella, ¿cuál es la importancia de liderazgo y la motivación que debe tener un entrenador hacia sus jugadores en cualquier deporte para ser ganador? Sí, fíjate. El concepto de liderazgo y motivación van muy unidos. Y uno de los errores que cometen muchos entrenadores es pensar que es un hecho puntual, ¿no? Que antes del partido los voy a motivar, ¿no? Y eso no funciona así. Eso es una cosa del día a día. Es decir, para aprender a motivar a los jugadores, porque el día del partido es el día menos importante para motivarlos. Todos quieren jugar y ganar. Claro. El tema es que se hayan preparado bien. Entonces el concepto de la motivación es muy importante cada día de entrenamiento. Que el entrenador motive al jugador cada sesión de entrenamiento para que esté preparado a su nivel máximo. Y así el día del partido ya va a rendir. Y la motivación va a ser un poco más. En cuanto al liderazgo también hay dos palabras que siempre me gusta distinguir, que es liderar y dirigir. Dirigir es hablar a la cabeza de los jugadores, pero liderar es hablarle al corazón. Buenísimo. Y los entrenadores a veces, un poco sesgados por su formación previa, tendemos a estar más en un sitio que en otro, ¿no? Pues a lo mejor hay entrenadores que son muy técnicos, solo se confían en la parte técnica, pero el equipo no tiene chispa. Y al revés también es peligroso, ¿eh? El entrenador que solo quiere ser un líder, pero el equipo tiene que jugar bien también, ¿no? Entonces es muy importante que los entrenadores conozcan las teclas de los dos lados, de qué hay que hacer para liderar, que es trabajar sobre el estado emocional de los jugadores, y qué hay que hacer para dirigir, que es trabajar sobre la capacidad técnica de los jugadores. Los entrenadores que ya tienen una cierta experiencia, yo creo que van a aprender a organizar todo aquello que saben. Los entrenadores ya saben muchas cosas, los entrenadores ya hacen muchas cosas y muchas bien, pero a veces no es lo mismo hacerlo en un orden que en otro. Y todo eso es lo que les voy a enseñar. Y los entrenadores más noveles, pues pueden ver realmente qué es lo que supone ser entrenador. Si realmente un entrenador que empieza quiere ser entrenador profesional, aquí va a haber el gran abanico de tareas que un entrenador tiene, porque además el mundo ha cambiado mucho, el mundo del entrenador. Porque hace años el entrenador es cierto que solo era un técnico que enseñaba a los jugadores a jugar, pero hoy en día es mucho más. Al entrenador se le exige mucho más. Tiene que ser un gestor de un equipo. Tiene que ser un gran técnico que se mantenga actualizado. Tiene que ser un gran comunicador, porque en muchas ocasiones es la voz del club. Y tiene que saber cómo dirigirse a la prensa, a los medios de comunicación, ¿no? Entonces todo ese entramado que conforma la personalidad del entrenador actual moderno de hoy. Pues un honor tenerte aquí en Vivo Deporte, Sesco Spar, un referente en entrenamiento, en preparación física y un gran líder en el balonmano español. Un placer enorme venir aquí y ojalá se pueda repetir más veces, ojalá. Seguro, podemos hacer enlaces en la parte del mundo donde estés, podemos llamarte, Sesco. Genial, muchas gracias. Muchas gracias, Sesco, que tengas un muy bonito día y mucho éxito. Muchos recuerdos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Sabías que? Terry Fox fue un joven canadiense que sufrió la amputación de la pierna derecha por padecer cáncer. Buscando recaudar fondos para la investigación contra la enfermedad, el 12 de abril de 1980 inició el Maratón de la Esperanza, en el que corría utilizando una prótesis con el objetivo de cruzar Canadá de lado a lado. Durante 143 días corrió un total de 5,373 kilómetros, promediando 37 kilómetros diarios. El 1 de septiembre de 1980 tuvo que abandonar porque la enfermedad había llegado a los pulmones. Terry Fox finalmente murió en junio de 1981 a los 22 años, dejando un ejemplo de vida y lucha que es una historia verdaderamente conmovedora. Muchas gracias, Asics México, por la información y le recordamos que lanzaron el nuevo Gel Cayano 30, el calzado que da estabilidad y comodidad para corredores de 5 kilómetros hasta Maratón. La tecnología 4D Guidance Systems da esta estabilidad y comodidad gracias a la guía y suela más ancha, el talón biselado y espuma en la parte media. El Gel Cayano 30 ayuda a un aterrizaje más suave y absorbe los impactos por la tecnología Pure Gel, amortiguación gracias al FF Blast Plus Eco y a los 4 milímetros adicionales en la suela que ayudan a la energía de rebote en cada pizarra. Conozcan al legendario Gel Cayano 30 en tiendas Asics, Santa Fe, Manacar y Mundo E o bien en asics.com.mx Amigos, viene la edición 2023 del Triatlón Astria Acapulco, un evento infaltable para los triatletas de la Ciudad de México. Será el sábado 21 de octubre en el Hotel Princes Mundo Imperial en Acapulco Guerrero y pueden participar en categorías Junior, Woman Up, Super Sprint, Sprint, Olímpico y Duatlón. Y también hay la posibilidad de hacer triatlón en relevos. Los arranques serán a partir de las 7 y 20 de la mañana y es una gran oportunidad de pasar un fin de semana deportivo combinado con la playa y mucho ambiente como el de Acapulco. En el Triatlón Astria Acapulco, el nado será en la playa Majagua a un costado de la Marina de Cabo Marqués. Ya saben que ahí el mar es como una gran alberca. El recorrido de bicicleta es por Avenida de las Naciones y el Viaducto Diamante, que es un trayecto prácticamente plano. La transición será en los jardines del Hotel Princes Mundo Imperial y justo de este punto arrancará la corrida por Avenida Las Palmas y cerrar la competencia. Es un triatlón que se disfruta mucho y es una gran oportunidad para mejorar sus tiempos. Además, es una gran alternativa de pasar un muy buen fin de semana deportivo y familiar. Para más información e inscripciones del Tratón Astria Acapulco, entren a deporte.com. Vivo Deporte, te escucha. Muchas gracias a quienes nos escribieron durante la semana por redes sociales. Escuchen el programa en vivo. Les mandamos muchos saludos a Rodi Paullada, Ambar Sunshine, Carlos Latorre, Napoleón Valenciano, Leti Juárez, Saúl Flores y muchas personas más. Mucho éxito a los mexicanos que corren el Maratón de Berlín. No queda más que disfrutar. Se acaba el programa. Mucho éxito a todos y visítenos en vivodeporte.com.mx y en redes sociales ya saben que estamos como arroba vivodeporte730. ¿Y cuáles son tus redes, Sol? En Facebook estoy como Nutrición Deporte Sol Sigal y en Instagram como Solecito Swim. Perfecto. Estaremos pendientes de tus posts, Sol. Muchas gracias. Que tengas muy bonito día. Tú también, Ro. Gracias. Bye, bye. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad.